Estos juguideros son los que les gustan a DC One Esto va pa' ti mala fe, que te quiere beber mi café Después que me puso una pinta bacana, por eso me quiere prender Esto va pa' ti mala fe, que te quiere beber mi café Mi cuarto yo lo sudé, servilleta pa' mi, plomo puté Pra, 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 pra Plomo, 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 plomo Por el mundo en suelo que están tirando tiros pa' arriba Que bajen la cabeza los ayudantes de bebida Los tigueres en la casa, las pitolas tan activas Eso va pa' ti si te viras Y ratatatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Plomo, plomo, pra, 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 plomo, plomo. Te puse de todo, yo a ti te mantenía, te pagaba fieta casi todos los días. Lo que me busqué contigo repartía, pero estaba claro que te doblaría. Moca, con los palomos yo estoy, se comen los tuyos y te dicen me voy. No hables de mañana, ni háblame de hoy, me busco los míos y ya no te lo doy. Es que tú estás claro que con nosotros no, 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 no puedes forzar. Ese paquete que tú me hiciste y esa falacia no coreana. Es que tú estás claro que con nosotros no, 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 no puedes forzar. Ese paquete que tú me hiciste y esa falacia no coreana. Pásame la que tiene el pico como el pato, Donald. Tú eso de magoco, ¿dónde qué tal? Le puse lo mío, al final se dobla. Tú eso de magoco, ¿dónde qué tal? Le puse lo mío, al final se dobla. Esto va pa' ti, mala fe, que te quiere beber mi café. Después que me puse una pinta bacana, por eso me quiere prender. Esto va pa' ti, mala fe, que te quiere beber mi café. Mi cuarto yo lo sudé, servilleta pa' mí, plomo puté. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Jason el mono, la la sustancia, ale el extranjero, ¿sabes tú?